Buenas noches con Jesús Mis hermanitos, como siempre, llenos de gozo para poder participar a este poderoso programa de las buenas noches con Jesús Orar con los Salmos nos comunica directamente con el Creador, porque son Palabra de Dios Mis hermanitos, el Señor quiere que tú aprendas Palabra de Dios Y qué hermosura aprender diariamente un versículo Para esto es importante tener lápiz y una libretica para que anotes el versículo bíblico, lo repitas y lo memorices Y cuando tú te des cuenta, al final de mes ya has aprendido nuevos Salmos Lleve la lista de los Salmos hermanitos diariamente y así nunca se te van a olvidar Para que tengas una memoria prodigiosa, practica aprendiendo Salmos Salmos 34.17 El Señor atiende al clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias Ya tenemos que dejar tan grabado este versículo Cuando nos dice que el Señor atiende, ¿qué es atender? Es poner cuidado, no dejar a la persona allá arrinconada, lo contrario Cuando uno va a una cita médica, uno dice, el doctor me atendió porque lo escuchó Así es este Salmo que el Señor se manifiesta, que Él atiende el amor del hombre honrado Y lo libra de todas las angustias Salmo, a ver si se acuerdan Salmo 37.17 37.17, facilísimo, ¿no? Y para que nunca se nos olvide aquel Salmo que días atrás habíamos aprendido Que es el Salmo 34.7 Que dice, el que mira al Señor quedará radiante de alegría Y nunca quedará defraudado Ya lo tengo grabado en mi mente y en mi corazón Y yo sé que a todos también nos pasa lo mismo Los proverbios traen la sabiduría Para triunfar y tener paz Son secretos eficaces Para disfrutar un presente y un futuro exitoso Proverbios 27 Felices los hijos que deja Quien ha vivido con rectitud y honradez Mis hermanitos Lo que se siembra se cosecha Muchos se quejan porque De pronto los hijos No han llegado a la meta que uno pretendía Hay que mirar dos cosas Quizás no dimos testimonio con ellos O no los pudimos orientar O puede ser una cadena intergeneracional No lo sabemos Pero aquellos Que han Seguido La cadena de bendiciones Que Podemos transmitir a nuestros hijos Ellos serán felices Y no solamente Nuestros hijos Sino hasta mil generaciones más Porque las bendiciones se van Pasando de generación en generación Y llega a mil Imagínate Por eso Qué bonito llevar una vida Ejemplar En nuestro hogar Y tener la satisfacción Que nuestros hijos Pudieron superarse En todos sus Emprendimientos Pero tampoco nos vamos a desanimar Si algunos de los que están escuchando No tuvieron esos resultados Hermanitos ¿Sabe qué pasó? Que no habíamos sido instruidos Por la palabra de Dios Y por eso Cometimos errores Pero no vamos a Sentir ese sentimiento de culpa Para eso tenemos El arma poderosa Que es la oración Para que Ellos vuelvan a tomar El camino de la gracia Y Así como el Señor Escuchó la La oración A Aquel santo ¿Sí? Que duró orando por Cuarenta años Y La mamá Alcanzó A disfrutar De la respuesta San Agustín Acuérdese Este santo Que era terrible Hay esperanza Para todos Encuentra La verdad ¿Cuál fue El número De hombres De Gedeón Que tomaron Agua Como un perro Opción A 300 Opción B 150 Opción C 400 Opción D 500 Puedes encontrar La respuesta En jueces 7 Del 5 Al 6 Teníamos para Hoy Traer la respuesta A la pregunta Que anoche Nos hicieron ¿Cuántos años Tenía? El hijo De Jacob Es decir José El que fue vendido Por sus hermanos Cuando Su padre Le regaló Una túnica De distintos colores Aquí No supimos No supimos ser No supimos ser Imparcial Tratar a todos Igual Sino Que el que era Más inteligente El que era Más obediente Como que Comparaban Con el hermano Que era muy necio Y esto Y esto Y esto Hace Para mañana Vamos a averiguar cuántos hombres apartó Gedeón para que comieran como perros agua. Mañana lo sabremos. Escucha, Jesús te habla. Juan 7, del 37 al 39. El último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte, Si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura del interior de aquel, correrán ríos de agua viva. Con esto, Jesús quería decir que los que creyeran en Él, recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado. Mis hermanitos, aquí el Señor Jesús invita para que vayamos a Él. Y dice que ríos de agua viva correrán por todo nuestro interior. Y esto hablaba del Espíritu Santo, porque aún no había sido glorificado. Mis hermanitos, si tú quieres tener una vida nueva, una vida en el Espíritu a plenitud, lo primero que tenemos que hacer es correr a los brazos de Jesús y Él hará que brote de nuestro interior esos ríos, ese manantial de agua viva, que es la alegría, el gozo, la paz. Por eso, el Señor Jesús quiere que hoy día también, así como le dijo a los apóstoles en ese último anoche, que no vayamos a otro lado a buscar agua, a beber agua, como también le dijo a las samaritanas, sino que vayamos directamente a la fuente de su corazón, que allí en el Calvario brotó esa agua. Esa agua que brotó de su corazón. Es la vida que Jesús quiere ofrecernos, una vida nueva, llena de amor y llena de esperanza. En oración, entrega tus cargas a Jesús. En este momento, te invito a que confíes en el Señor y entregues tus cargas con fe, esperanza y amor. Mis hermanos, vamos a pedirle a Jesús que extienda sus manos y tú vas a mirar a Jesús con las manos extendidas y vas a correr hacia donde Él está, abrázale, siente en este instante esa sonrisa y ese abrazo tierno de Jesús que quiere estrecharte para ofrecerte esa agua viva. Por eso, digamos, querido Jesús, yo quiero que mi corazón se abra a tu gracia, a tu amor para que empiece en lo más recóndito de nuestro ser a fluir, a correr esos ríos, esos manantiales de agua viva que tú nos ofreces para poder ver la vida con los ojos de Jesús. Gracias, Jesús. El Minuto Mariano Mis hermanitos, aprovecho este Minuto Mariano para, en este caso, a la Virgen María y así estaremos allí en ese escondite. Ella será nuestro refugio para que nada ni nadie pueda hacernos daño. Historias de Santidad Los santos y santas son amigos y protectores celestiales que nos guían hacia Jesús. Su vida ejemplar muestra su profundo amor a Dios, a la iglesia y su bondad hacia los demás. Son modelos de virtud, no porque sean perfectos, sino porque nos enseñan a interpretar el Evangelio en nuestra vida diaria. Su entrega y su seguimiento de las bienaventuranzas los convierte en referentes para nosotros. Aprender sobre ellos despierta en nosotros el deseo de conocer y seguir a Cristo. Hoy iniciamos la historia de San Pedro Nolasco, fundador de la comunidad de padres mercedarios. San Pedro nació cerca de Barcelona, España, hacia 1189. A los 15 años quedó huérfano de padre y dueño de grandes posesiones. La madre le colaboró en todos sus deseos de hacer el bien y de obtener santidad. Estando en edad de casarse, hizo una peregrinación a la Virgen de Montserrat y allí se puso a pensar que las vanidades del mundo pasan muy pronto y no dejan sino insatisfacción y que en cambio lo que se hace para la vida eterna dura para siempre. Entonces prometió a la Virgen mantenerse puro y se le ocurrió una idea que iba a ser de gran provecho para muchas gentes. En aquel tiempo, la cuestión social más dolorosa era la esclavitud que muchísimos cristianos sufrían de parte de los maometanos. Estos piratas llegaban a tierras donde había cristianos y se llevaban todos los hombres que encontraban. Las penalidades de los prisioneros cristianos en las tenebrosas cárceles de los maometanos sobrepasaban lo imaginable. Y lo más peligroso era que muchos perdían la fe y su moralidad se dañaba completamente. Mañana continuamos con esta historia. Día tras día el Señor nos trae cosas grandes a través de estas bellas historias de los santos. Te compartimos esta historia, este testimonio, para apoyarnos, para edificarnos, para motivarnos e inspirarnos. Buenos días, señora Consuelito. Dios la bendiga en este nuevo día más de vida que Dios me le ha regalado con muchas bendiciones, con mucha fortaleza. Y que Dios bendito, milagroso, la siga bendiciendo y fortaleciéndola, dándole mucha salud, muchas bendiciones. Muchas gracias, señora Consuelito, por estas oraciones que nos está enseñando. Gracias, señora Consuelito, porque nos está encaminando al camino de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, porque por estas oraciones han sido obedecidos y protegidos siempre. Gracias, que Dios los bendiga a todo el grupo de oración, al Padre Juan Andrés, Carlos Augusto y todos sus compañeros que la acompañan y la cuiden y la protegen. Gracias, señora Consuelito, le doy muchas gracias porque recibimos un día con bendiciones. Que Dios me la bendiga. Si quieres enviar una versión corta de tu testimonio por audio, puedes hacerlo a través del WhatsApp más 57 311 632 1152. Mi querida familia de María Inmaculada, tengan todos una feliz, bendecida y tranquila noche, amparados y protegidos por el amor de Jesús resucitado y el manto maternal de la Santísima Virgen María. Mi cariñosa bendición para todos los que se unen cada noche y para todos y cada uno de sus seres queridos. Dios, dulces sueños y reparador descanso, un abrazo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Feliz noche. Hoy quiero decir que sí, hoy quiero decir que sí, hoy quiero decir que sí. Hoy quiero decir que sí, hoy quiero decir que sí, hoy quiero decir que sí. Hoy quiero decir que sí. Porque sé que sí, hoy quiero decir 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 que sí, unan a esta novena que es maravillosa, el santo de los casos difíciles. Igualmente mis hermanitos estamos ya separando los cupos, ya quedan pocos cupos, para la gloria de Dios la gente ha estado interesada y lo que más me ha gustado es que algunos hijos se han preocupado para que la mamá venga de regalo de navidad, qué hermosura saber que tienen hijos preciosos, que los complacen a su mamá, que es la experiencia más hermosa, el regalo más hermoso que le pueden dar de navidad. Igualmente hermanitos ya tenemos el próximo domingo el congreso internacional mañanero, apóyeme en oración, hermanitos es que de la oración depende el éxito de este congreso, no te lo vayas a perder mis hermanitos porque el señor tiene maravillas para toda la familia. Próximo domingo cuatro y media de la mañana hora colombiana congreso internacional que hacemos los últimos de cada mes. Cualquier informe a este número de whatsapp al 311 327 39 33 o al correo electrónico fucomin arroba gmail.com. dar un me gusta en la manita izquierda, los dejo con el señor Jesús, buenas noches, dulces sueños. Hoy quiero decir que sí, hoy quiero decir que sí, hoy quiero decir que sí, como María, Como María Como María, yo quiero decir que sí Como María, yo quiero entregar mi vida Como María, vivir cada día Haciendo en mi vida lo que Dios me pida Lo que Él quiera para mí Hoy quiero decir que sí Hoy quiero decir que sí